Yo a un lector del siglo XXI le diría, lea Schopenhauer porque vas a comprender por qué hoy el mal es tan inevitable. Diríamos que Schopenhauer en un primer momento, en su primera infancia, se da cuenta de que existen dos polos muy bien diferenciados en la vida. Uno, el gozo de la vida, disfrutar de la vida y por otro el sufrimiento. Él, cuando era muy joven, cuando era absolutamente niño, viaja mucho con sus padres y asiste a muchísimos eventos que estaban ocurriendo por aquellas épocas. Nos tenemos que dar cuenta de que es una época absolutamente llena de guerras, sobre todo por las guerras europeas, napoleónicas. Y se daba cuenta de que, por un lado, existía toda la playa de placeres y de gozos a los que podía hacer frente, como por ejemplo los viajes a los que pudo hacer con sus padres, pero por otro lado también estaba ese sufrimiento de toda la gente que estaba pasándolo mal en términos de hambre, de carestía de alimentos. Él define la vida cuando es joven como un brebaje agridulce, de ahí este cáliz. Hay un momento de su vida en el que Schopenhauer decide destinar su biografía, todos sus esfuerzos, todo su trabajo intelectual a la filosofía, y es el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Ese es el gran interrogante que se hace Schopenhauer. Llega un momento en que el gran poeta Wieland, que era un poeta famosísimo de aquella época, le pregunta a Schopenhauer, era muy amigo también de su madre, de Johanna Schopenhauer, que fue una gran literata de su tiempo, el poeta Wieland le pregunta a Schopenhauer ¿por qué te quieres dedicar a la filosofía? Y él le contesta, con apenas 20 años, porque no es posible comprender la inmensidad del mal en un mundo como este, en un mundo plagado de contrastes. Bueno, cuando Schopenhauer comienza sus escritos sobre la felicidad, tiene unos aforismos sobre la sabiduría de la vida, lo primero que dice es que el error innato del ser humano, más arraigado en nuestra naturaleza, es el de creer que hemos nacido para ser felices.